Dentro del ámbito mediático latinoamericano, tendremos la posibilidad de escuchar una entrevista que les realizamos hace algún tiempo a uno de los más polémicos, controversiales, distintos entrevistadores y escritores latinoamericanos. Se trata de Jaime Bailey, con quien dialogamos. Quiero recordar también que Jaime Bailey me entrevistó en algunas oportunidades. Ahora se cambian los papeles y aparecerá esta entrevista hace algunos años con el polémico escritor y periodista peruano. Si bien no he estado en el ámbito de la política, de alguna forma he sido tocada por la política. El hecho de que ganó Alan García y que había sido como entrevistadora y sí como periodista quien develó algunos de sus demonios, algunos de sus secretos. Eso que tú tuvieras que salir de Lima. ¿Cómo fue este tener que salir, este tener que lidiar con la política, hacerlo desde el punto de vista cuestionador del periodista? Bueno, yo desde muy joven he tenido, para bien o para mal, la inquietud, la curiosidad de meterme en política, de opinar, de entrevistar. Pero no he entrado a la política activa ni lo haré. No lo vas a hacer, eso no lo crees. No va a venir una tentación de un Jaime Bailey como la de un Vargas Llosa. No, Dios no es libre. Yo quiero mucho a mis compatriotas como para hacerles un año tan grande, Rosalía. Yo sería un político catastrófico. Yo quiero ser un escritor y, como nos enseñó Mario, no se puede conciliar ambos oficios. No se puede ser un escritor y un político profesional al mismo tiempo. Tú lo sabes bien. Tú lo sabes bien. Y tú tendría que dejar de escribir y no es un precio que estoy dispuesto a pagar. En el caso de Alan, para hacerte la historia corta, en el año 85, faltaba una semana para la elección. Y él era largamente el favorito. Sabíamos que iba a ganar. Y entonces vino al programa de televisión. Yo era un muchachito inmerve, tenía 20 años. Y él también, tenía 35, que era la edad mínima para ser presidente. Y yo me atreví a hacerle la pregunta prohibida. Todo el mundo hablaba de eso. Todo el mundo lo decía en chiquitos. Era un secreto a voces, claro. Asillos, en las fiestas, en los salones. Y le pregunté si él había estado sometido a un tratamiento psiquiátrico. Como quien dice decirle loco, ¿no? Claro. O con algunos pisos, sí. En realidad, en la imaginación popular, la pregunta quedó como que yo le había dicho loco. Yo no le dije loco. Yo le pregunté con mucho respeto si es que había estado sometido a un tratamiento psiquiátrico, o a una cura del sueño. ¿Era una pregunta legítima? Yo creo que sí. Porque la historia médica de un candidato a presidente es información relevante. Yo creo que él debió contestar. Pero él se crispó, se enojó. No se esperaba jamás de esa pregunta. Jamás. Y dijo que era un golpe bajo, una infamia, una conspiración de sus enemigos. Y no contestó. Y ganó, por supuesto. Y a los pocos días de que ganó, yo fui inmediatamente, digamos, expulsado de la televisión. Me quedé sin trabajo. Te sacaron del canal de televisión. Por miedo a represalias del... Él habló con sus amigotes, todos los dueños de los canales querían, digamos, estar... Quedar bien con el presidente recién electo. Entonces me sacaron y me fui a vivir afuera. O sea, que Alan fue una de mis más grandes influencias literarias. Porque si no me hubiera peleado con él, no hubiera empezado a escribir. Sí. Y genio y figura. Así pudimos mirar estas expresiones diferentes de Jaime Bailey. Y tenemos la posibilidad ahora de conversar con otro autor importante, español. Se trata de Javier Moro, quien es una sensación en los actuales momentos por sus novelas de carácter histórico. Tenemos obras tan importantes y que han causado polémica, como aquella biografía escrita sobre Sonia Gandhi, El Sari Rojo y otras impresionantes obras que seguramente ustedes, queridos amigos, han leído. Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar nuevamente lo que dice Javier Moro sobre su vida, sobre su obra, sobre lo que él piensa de la literatura histórica en el mundo. No, no, no. Al nieto del Marajá. No, no, montó un escándalo bestial, el bisnieto del Marajá. Y llegó a ser portada de todos los diarios indios durante una semana. Y luego la historia salió en Inglaterra también. Por supuesto, el libro se vende cada vez más. Claro. Gracias a él conseguí que el libro fuese un bestseller en la India increíble. Pero te quiero decir que no es agradable despertar de toda manera con insultos. Pero eso no era nada comparado con lo que acaba de pasar con El Sari Rojo. Con El Sari Rojo. El mes pasado. ¿Qué es lo que ocurre con El Sari Rojo? El Sari Rojo no ha salido en la India. Todavía nadie lo ha leído allá a pesar de que trata. Y además tú entrevistaste a Sonia Gandhi. No, yo hablé con ella pero no se dejó de entrevistar. Ya. No, El Sari Rojo, el editor indio anunció que lo iba a sacar y se montó un escándalo bestial. Que cómo me he atrevido a escribir El Sari Rojo, que es un libro lleno de mentiras, que es de medias verdades, que es difamatorio. En fin, unas cosas, claro, no lo habían leído. Para las dinastías Nerú y Gandhi, de alguna forma hay una desmitificación de ciertos personajes, inclusive de la propia Indira. De la propia Indira y de la propia Sonia. Es que el simple hecho de escribir sobre ellos, de alguna manera les desmitifica, porque estás hablando, les hablas de su papá, de su mamá, de sus gustos, de su primer novio, de todo eso. Claro, lo desmitifica pero al mismo tiempo acerca al personaje, al gran público, ¿no es cierto? Claro, es lo que yo quería, sí, pero no quieren ellos. Ellos no quieren eso. Es lo que no quieren. Quieren mantenerla endiosada. Sonia está un poco aparte de la política. No, es una reina. De día a día, pero es un peso específico. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Sonia es la mujer... Más poderosa. No solo más poderosa, sino que está ejerciendo la política todos los días. Ella todos los días se levanta y toma decisiones que afectan a una sexta parte de la población mundial. Estamos hablando de una italiana, ¿no? Es italiana. Así es. Entonces, está en una situación difícil y algo ya no frágil, porque es común, los gandhis son royalty, son familia real. Así es. Entonces, el asunto es que ella nunca ha querido que se hablen de ella, nunca ha permitido que se haga una serie de televisión sobre ella. Esta no es una biografía autorizada, por supuesto. No, por supuesto. Pero ¿quién quiere leer una biografía autorizada? Eso es muy aburrido. De pronto alguien quiera hacerlo. No, además no es una biografía. No es una biografía, es la historia de la familia a través de sus ojos, a través de su vida. Porque es la historia también... No se puede entender a Sonia Gandhi si no entiendes a Nehru, a Indira, a Rajiv Gandhi, su marido, a todos. Entonces, es la historia de esta saga familiar. Pero desde su punto de vista de italiana, que nos ayuda a nosotros, occidentales, a entender mejor ese mundo tan complejo de la India. Ahora, ¿qué dice Sonia Gandhi respecto del libro? ¿Hay algún pronunciamiento de ella? Sí, sí, sí. Dice muchas cosas. Se ha extrañado de que haya, por ejemplo, contado la historia y los orígenes de su padre. Eso me ha extrañado de ella, la verdad. Porque son orígenes humildes y de alguna forma están... El padre era pastor de vacas cuando ella nació. Luego el padre prosperó y acabó siendo un empresario de la construcción. Pero no le ha gustado que haya contado todo eso. Pero claro, yo me lo explico también. En nuestra cultura, que el abuelo haya sido pobre y luego se haya hecho rico, es una cosa de cual todo el mundo se enorgullece. Allá no, por el sistema de castas. Allá no. Si tú eres pastor de vacas, es la casta más baja y algo habrás hecho en tu vida anterior para haber merecido eso. Y ese destino le toca a tu hijo y al nieto y al bisnieto, porque se sigue manteniendo por generaciones. Exacto. Entonces es algo como el electorado de ella, son los más pobres, la mayoría analfabetos, no quieren que se enteren realmente de todos estos detalles. ¿No está permitido su publicación en la India? No, no se han atrevido a prohibirlo. No pueden. Pero hay ejemplares que están llegando. No, porque no, no, no. Espero que no lo hayan pirateado. No. Todavía no está publicado en inglés. Bueno, es probable, es probable que ya esté pirateado. Todavía no está publicado en inglés y quiero esperar. Ellos no se atreven, no pueden prohibirlo. Porque hay libertad de español. Quedaría muy mal. Pero hay formas de boicotearlo. Exacto. ¿Cuáles son esas formas? Lo que han hecho, que es amenazar. ¿Amenazar con qué? ¿Amenazar con qué? Diciendo que el libro es difamatorio, lo cual es completamente mentira. Y que por eso van a amenazar con llevarme a la justicia. A la justicia. Eso es lo que han hecho. ¿Qué pasa? Resultado, han asustado a todos los editores de habla inglesa. Y ninguno quiere arriesgarse. Ninguno. Penguin quería publicarlo. Y el departamento legal de Penguin optó por... Por suspender la publicación. Por suspender la publicación, sí. El departamento legal indicó al departamento editorial que no lo publicasen por miedo a las represalias legales. Entonces, aunque no pueden hacer nada ellos de verdad, pues yo sé y ellos también saben que no pueden hacer nada, por eso no han hecho nada. Pero todavía no se publica en inglés. Es decir, no está circulando todavía en los Estados Unidos. ¿Está circulando únicamente en español o ha sido traducido? No, en español, en francés, en holandés, en alemán, en italiano. Bueno, ya llegará la edición inglesa. Pero en inglés se han asustado todos con esto. Pero inclusive en los Estados Unidos. Sí, claro. Qué interesante es eso. Claro, los han asustado. No son tontos. Pero no han hecho nada legalmente. A mí no me han... Notificado. No hay una notificación legal. Pero ellos han dicho a la prensa que me habían mandado una notificación legal. ¿Tú qué vas a hacer frente a esta polémica que se ha desatado? Por ahora, esperar. Que los ánimos se calmen un poquito. Sí, esperar. Voy a esperar porque ya tampoco tienen mucho poder esta gente. Yo no quiero que me... A la hora de conseguir un visado me... Te impidan. Porque tú quieres seguir visitando la India. Claro. Yo tengo ya ahí vínculos y quiero seguir visitando la India. Yo quiero bien ver cómo me pueden perjudicar. De una manera directa no van a hacerlo porque ni siquiera... Hemos consultado con abogados en la India. Han visto el libro. Es que aquí no hay por dónde agarrarlo. Bueno, la verdad es que... ¿Qué me va a querellar? ¿Por difamar? Es que es imposible. Yo no puedo saber... Tú has leído el libro, ¿sabes? Así es. ¿Qué ocurre en la India? Pero frente a la mirada de los ojos occidentales, yo creo que han acercado a Sonia Gandhi al mundo. El libro la acerca. La acerca, la mitifica, pero al mismo tiempo desnuda sus debilidades y las de la familia Neru y Gandhi. No quieren que, por ejemplo, recuerde todo el pasado italiano. A ellos les encantaría a los jerifaltes del partido del Congreso, los que mandan en la India. Que olvide su pasado. Les encantaría que hubiera nacido en Delhi de buena familia, de Brahmin, y no que sea la hija de un pastor de vacas italiano. Eso es algo que no lo quieren dar a conocer. Y, indudablemente, pesó en la vida de Sonia Gandhi el hecho de haber sido italiana. Sí, y hay una cosa más interesante todavía, que eso es, a raíz de la publicación del libro en Italia, me han llamado de un director de un museo, del pueblo donde ella nació, para decirme que tenía información fidedigna, como que el padre de Sonia Gandhi no era ese individuo que yo había pintado, tan bonachón. El padre de Sonia Gandhi, que empezó como un fascista convencido durante la guerra, acabó cambiando de chaqueta al final de la guerra. Tantas ganas tenía de demostrar que era partisano, que se cambió el nombre y cambió el de sus hijas. Sonia fue bautizada como Antonia. El padre le cambió el nombre a Sonia, y su otra hija, que fue bautizada Ana, le cambió el nombre como Anuska, y al perro lo llamó Stalin. Esa es la parte graciosa, pero la parte tétrica de este asunto es que parece ser que participó en una masacre de soldados alemanes al final de la guerra y sus novias italianas. Una masacre que se dio a conocer en la región como la masacre de la espaluga, que es el nombre del pozo donde tiraron los cuerpos. Y esto hay documentación. Hemos ido a entrevistar a los últimos testigos. Y esto explicaría el por qué nunca Sonia Gandhi ni ningún miembro de la familia ha querido jamás hablar con la prensa de nada. Qué bueno es desempolvar archivos, ¿verdad? Y por supuesto, encontrarnos con estas mágicas sorpresas. Ustedes escucharon a Javier Moro. Ahora hacemos un corte y vamos con la siguiente sorpresa, con el siguiente autor.